casi no casi no agarraron tubos los tubos inflables así se llama el país entrate, entrate no, este tiene que pónselo adentro no, pónselo adentro a él párate ahí, después que te lo pongan no quédate ahí, quédate ahí get inside así inside a ver si va a poder caminar ahora camina ahora camina no, palante no, palante no, porque se va a patilar no, palante no, palante neriez a mi madre ja hay que Gracias.